y Raúl Román dice buenas tardes Tony buenas tardes noches Tony cómo sabría si mi seguro social no está usado está siendo usado por alguien más muy buena pregunta Raúl y te la voy a contestar hay varias formas en que tú puedes saber si alguien no está usando tu seguro social y una de ellas es corriendo tu récord crediticio pero hay un crédito un récord crediticio que es extenso que va más allá de lo que las personas normales van a una tienda y corren su récord de crédito o va más allá de cuando vas con una persona que vas a una mueblería y te corren tu récord de crédito es un récord de crédito muchísimo más completo más complejo y ahí salen muchas cosas ese es el récord de crédito que tú necesitas aparte también sería cuestión de que hicieras una pequeña investigación con el IRS en cuestión de ver quién está declarando impuestos que hayan llegado bajo tu número de seguro social no como una persona que esté declarando impuestos con tu seguro social que si existen gente así que no lo deberían de hacer por nada del mundo pero compañías que están enviando las las instrucciones al IRS y al estado en el cual están enviando las las copias de las W2 vamos a decir están enviando copias de los empleados de las formas que firman los empleados entonces por ahí te podrías dar cuenta si alguien está trabajando con tu seguro social el IRS te puede ayudar con eso y un récord crediticio de esa manera también porque de repente puedes ver direcciones que no son tuyas quizás un nombre quizás una variación en tu seguro social cuentas de crédito que no te pertenecen entonces ahí es donde tenemos que abrir mucho los ojos pero ahí les va la situación que yo me gustaría poner en la mesa inclusive para las personas que tienen hijos y que de repente el hijo sale con que tiene una casa tiene un carro verdad es grave y nos ponemos en una situación muy muy trágica y decimos no esto lo tengo que reportar a la policía hay dos caminos el primer camino es el que acabo mencionar reportar a la policía y tú sabes que van a ir y van a investigar y eventualmente la persona que lo esté utilizando va a tener problemas muy graves y quizás no estaba utilizando el número para hacerte un daño porque ahí también vemos dos ejemplos una persona que se lo utilizó para hacer un daño y una persona inmigrante que no sabía si es una persona que te quiso hacer daño porque sabía que ese seguro era tuyo de tus hijos y lo está utilizando y no le importó entonces esa persona si merece ir a la cárcel si merece pagar por todo lo que haya hecho por el uso indebido de tus de tus números pero si es un inmigrante que por pura casualidad se inventó el número y le vendieron ese número o sea no fue con alevosía y ventaja utilizar ese número para hacerte un daño en cambio esta persona hizo lo que nuestra comunidad documentada piensa se creen que de repente ese número ya les pertenece y hacen su vida con él entonces ahí voy a explicar qué es lo que podríamos hacer en lugar de irnos por el otro lado pero claro está ya cada quien hace lo que tiene que hacer verdad ahora inclusive si se te aparecieran cuentas que no son tuyas información que no es tuya y nos arreglamos como te voy a decir en este momento se puede borrar todo eso es una negociación crediticia que se puede hacer con las compañías con todos haciéndoles ver que ese crédito no te pertenecía a ti que no era tuyo y mil cosas más y se puede quitar todo eso de un récord que si tú eres el dueño del seguro social no te pertenecía se puede borrar todo eso para que no tengas consecuencias graves también tú porque te podrían forzar a pagar esas cuentas te podrían demandar a ti por pagar esas cuentas entonces hay procedimientos que se pueden hacer pero ahora lo que yo pondría en la mesa Raúl vamos a decir en una situación así vamos a poner en ejemplo que tú te dieras cuenta que alguien está utilizando seguro social lo viable lo que hacemos aquí en ayudando a la comunidad es que nosotros contactamos a esa persona que está utilizando el seguro social para ver en realidad si es una persona inmigrante que en realidad no sabía que esto estaba perjudicando al dueño real del seguro social o si es una persona que en realidad tienes que reportar con la policía nosotros te diríamos eso si es un inmigrante invitamos a una negociación entre ustedes dos no ver en qué forma podemos llegar y como intermediarios ver en qué forma podemos llegar con ustedes dos a que esta persona deje las cosas bien y deje de usar tu seguro social de inmediato pero sin ningún daño al mismo tiempo con la contingencia de que tú no lo vas a meter a la cárcel o la vas a meter a la cárcel y ha habido gente que se ha logrado esa negociación muy plena y han quedado bien porque dice la persona inmigrante bueno yo no quería hacerle daño a esta persona no sabía que que el daño que le estaba haciendo a su hijo a su esposa o a él mismo y ya se alejan y se hace todo lo que se tiene que hacer cuando despegamos una persona del seguro social falso y la persona del seguro social queda íntegra queda bien y claro está siempre existió ese corajito pero también la persona del seguro social se da cuenta de que no fue con alevosía y ventaja no fue porque esta persona sabía que ese número le pertenecía y lo iba a usar porque era de él o de ella o del niño me entiendes entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer pero espero y te haya contestado bien Raúl Román y sirva para mucha gente algo así no porque hay veces que nos brincamos las 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 bardas y hacemos cosas que pueden perjudicar familias completas vidas completas que en realidad no estaban perjudicándonos porque querían perjudicarnos y hay solución hay soluciones mejor buscamos las soluciones primero antes de actuar ahora una vez más si es una persona que en realidad está utilizando tu seguro social con alevosía y ventaja entonces claro está que con la mano en la cintura mételo a la cárcel tiene que pagar o sea no vas a permitir que nadie use tu seguro social en realidad con tu nombre con tu fecha de nacimiento o con otra alevosía y ventaja de que lo usen con otros nombres o con otra fecha de nacimiento para hacer crédito para agarrar cuentas de banco para hacer crímenes y que te caigan a ti pero con alevosía y ventaja eso sí es malo eso sí estamos en contra pero con nuestra comunidad inmigrante es una comunidad inmigrante que todos éramos ignorantes de que esto podía pasar y ahora que la tecnología está tan avanzada pues están pasando estas cosas Raúl y vamos a ver qué pasa no 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 Gracias.